Bueno, estamos con improvisación de micrófonos porque tenemos demasiada gente en el estudio, pero eso es algo bueno y positivo. Señores, bienvenidos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Costa Rica. Diego, si quiere, cuéntanos por qué estamos todos acá. Bueno, queríamos, como parte de la programación del podcast, compartir un poco cómo había ido al proyecto. Aquí con nosotros está Marco, que es el director de alimentos y bebidas de Grupo Distrito Carmen, no solamente es el Vática. Estamos con la Pachacona, o Pache, head bartender también del grupo. Y también estamos con Rodri, que Rodri tiene un background muy interesante, ¿verdad? Porque empezó hace años con Popo, ¿verdad? Y aunque ahora está de gerente de compras para el grupo. Bueno, los que fueron al mercado en los primeros días en Escalante, ¿verdad? Que yo sigo insistiendo que Popo es el OG de Escalante y después vino un montón de gente, ¿verdad? Y todo bien. No, todo bien, no. Súper bueno. Rodrigo era uno de los que estaba ahí, uno de los soldados que estaba ahí, que no me dejaba de joder, la gente sabe, no lo voy a decir, la gente sabe, la gente sabe. Pero bueno, queríamos compartir un poco, lo han escuchado de mí, pero al final yo era un guest del guest. Y también que Marco nos contara un poco cómo fue posible todo esto y el proceso y por qué tantos meses preparando, qué fue lo que hicimos. Y bueno, ahí te doy la palabra. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por tenernos acá. La verdad, felices de estar de vuelta y compartir un poco la gran experiencia que vivimos porque la verdad estuvo chivísima. ¿Puedo gritar? Sí, me vas a reventar los micrófonos. Rodri cuando está emocionado y pasó muchas veces en Londres, se emocionaba y decía No, weón, estamos en un restaurante. Pero se gritaba a veces. Mentira, así es. Es un grito duro, es un grito duro, es emocionante. Pero bueno, les comento un poco cómo se dio toda esta situación que nos llevó a Londres y compartir toda esta experiencia. Y bueno, vos habías hablado en el episodio un poquito sobre Verónica y Pietro y bueno, te comento desde nuestro lado, Verónica y Pietro con todo el background que ellos tenían, ¿verdad? Deciden romper un poco con su rutina y quieren hacer esta gira latinoamericana patrocinada por Micters, en donde involucran a México, Costa Rica, Colombia, Perú, eran los cuatro iniciales. Entonces, bueno, ellos hacen esta gira patrocinada por Micters. Aquí en Costa Rica el distribuidor Locoto tomó el proyecto y nos contactó para poner el venue. Ellos aprovecharon también para hacer el lanzamiento oficial de Micters en Costa Rica. Entonces, ellos pegaron también ese evento para hacer ese lanzamiento y bueno, los recibimos acá y realmente fue muy bonito trabajar con ellos. Entonces, se recuerdan, verdad, que hicimos el menú en conjunto. Fue un ida y vuelta chivísima, la verdad. ¿Cómo fue la experiencia de, o sea, cómo es que funciona? Esos madres llegan y dicen, ma, inventemos cosas o hay alguna metodología o hay un grid o cómo fue más. Interesantísimo. Venían en blanco. O sea, venían en blanco, no traían recetas, no traían nada y es como qué hay aquí. Pero fue muy interesante porque ellos venían en blanco, pero a la vez no, porque nos mandaron cierta documentación en donde nos dijeron, nada más dígame de todo este listado que era gigantesco, tanto destilados, licores, herramientas, ciertos ingredientes y nada más márqueme qué tiene y qué no tiene. Entonces, fue muy interesante porque nada más él tiró un Excel gigantesco, fue una breteada porque era gigantesco y había que ir uno por uno, se lo devolvimos. Entonces, él dijo, ok, ya medio tengo una idea y ahora sí, ¿con qué voy a jugar aquí en Costa Rica? Jale a ver. Jale a ver. Ahí los, la gente de Locoto los llevó al mercado la primera vez y ahí fue como una primera experiencia que tuvieron ellos con el producto costarricense y luego nos reunimos en Selvática. Sí, ese día compramos fruta también, fuimos al mercado nosotros. Sí, Rodri les terminó llenar la barra de lado a lado de productos y es como, ¿y esto? Correcto, entonces ellos tenían como, fueron al mercado a ver más o menos cómo estaba el asunto y luego cuando nos reunimos, Rodri les recetó el resto de fruta interesantísima también y ahí sacamos. El Jocote les encantó. Me acuerdo como el Jocote, el Cas, la Guava, el Mojote, Guanábana. Nosotros nos reunimos todos los miércoles, tenemos nuestra reunión de alimentos y bebidas y tenemos una pizarra que nos encanta y esa pizarra siempre desde inicio. Bueno, en esta ocasión Diego estuvo figurado en la pizarra. Ah, bueno, él sabe. Bueno, la pizarra es, la famosa pizarra, me invitaron para la pizarra y yo fui con una propuesta de cinco, seis cocineros muy conocidos en el país y antes de votar llega Rodrigo y dice, no, tengo un candidato más y yo, ¿de quién? ¿seguro alguien? Y ponen mi nombre y yo, maestro, ¿esto qué está pasando? Pero bueno, voy a dejar que siguen comentando. Ya estaba todo, ya estaba todo seteado. Estaba seteado todo, ya estaba hablado. Pero bueno, entonces sacamos la pizarra y empezamos a pelotear. Él tira sus ideas, nosotros tiramos nuestras ideas, complementamos e hicimos el menú en conjunto, un menú interesante y que tenía que tener Mícters y Siete Misterios también, mezcal. Porque la, como fue el asunto, Mícters compró Siete Misterios. Exacto. ¿Verdad? Ajá, entonces. Dato interesante, Mícters es la destilería más vieja de bourbon de todos Estados Unidos. Mucha historia ahí. Entonces, fue un menú de whisky americano y mezcal. Entonces hicimos el menú bastante interesante. No sé si recuerda, Pache, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos un martínez bien sabroso. De cas con mezcal. En ese entonces no existía cas de luz. Ah, cierto. Tuvimos que hacer ahí, enredar el destilado con cas. Sí, sí, es una maceración. Con una. Ajá. Y estuvo bien, tú, a necesitar, ese es el que más me recuerdo, ese martini. Y, guau, ¿hace cuánto fue este evento? Eso tuvo, lo hablamos allá, ¿verdad? Pre-pandemia. Estamos hablando de... Ah, puta, pues es un montón. Sí. Ah, yo pensé, cuando dijiste que no estaba acá, yo le dije, puta, pero si no hace tanto. No, sí, fue hace un montón. Ajá. Pero, suave, creo que no fue pre-pandemia. No, porque recuerden que ellos vienen acá y luego ellos se van a las islas. Sí, pero eso no fue pre-pandemia. No, pero esto fue post-pandemia. Eso fue post-pandemia. Pero igual, 2022, 2021. Eso nunca hubiera sido 2021, por lo menos. Bueno, es que depende de qué consideras post-pandemia. Bueno, exacto, 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 2020. Después de la cierre, después de la cierre. Sí, 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 2021. Ajá, fue como finales de 2021. De ratos. Sí, y sí, fue hace mucho. Fue hace rato. Fue durante la pandemia. Es que recuerdo, ustedes fueron hace menos. No, ya había fiesta, ya había fiesta. Ah, ok. Fue un fiestón. De hecho, recuerdo bien. Ah, fue un despiche. Fue un despiche. Bueno, de alguna manera. O sea, fue una fiesta que yo me sentía en otro país en ese momento. Fue muy buena y vamos a ver, el Pietro y Verónica previo al evento, súper formales, siempre vacilando y todo, pero siempre hay que sacar el trabajo y hay que sacarlo de la mejor manera. Y la verdad, o sea, se hizo un muy buen evento. Llegó la gente de Mixters a Costa Rica también. De hecho, y se invitaron a bastantes personas de la industria. Y fue interesante porque, bueno, sí hubo mucha regalía de los cocteles. Porque queríamos también chinear a los invitados y también lo corto quería tener ese detalle también. Y llegó en algún momento la gente de Mixters que estaban presentes y me dijo, vamos a ver, como que hasta las 9 o 10 se acababa la regaladera de Guaro. Llega 9 o 10 y nosotros también ocupábamos naturalmente facturar. Y entonces llega Lili de Mixters, súper buena gente, new yorkina. Y entonces me dijo, Marco, yo ocupo seguir regalando Mixters a la gente. Y le dije, Lili, qué complicado, pero, o sea, me tenía que cortar las padas en la pared porque obviamente todo el backbar estaba lleno de Mixters, estaba presentando todo el evento y todo, y yo tengo la responsabilidad también de que al final se ha presentado el evento. O, sí, totalmente. Y el consumo responsable. Y el consumo responsable, exactamente. Y bueno, me metí un poco en el sistema ahí y ve que los números estaban, estaban bien. No entendía porque era una regaladera de Guaro y entonces dije, ok, ok, ya, está bien. Y me dijo Lili, no, pero hagamos una cosa. Ábrame una cuenta y que todo el mundo pruebe el producto. ¡Wé! ¡Qué lindo! A ver, doscientas y restantes. Doscientas y pico de personas en esa actividad. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, está bien, abramos una cuenta, pero, y yo al final no era como que le iba a decir, bueno, serían tantos miles de dólares, o sea, yo ya sabía por dónde iba el asunto, pero bueno, y entonces la regaladera, o sea, se ponían botellas de Mixters en las mesas, y dije, bueno, a la mano de Dios, luego yo me he hecho esta bronca. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, la pasamos demasiado bien, estuvo buenísimo. Y, bueno, se acabó el evento. Bueno, cuando eso pasó, ya estaba acabando, ya ellos terminaban de trabajar. Ajá, a eso iba, como que exactamente, como que ya les faltaba muy poquito, se abrió la barra libre, todo el mundo obviamente contentísimo, felicísimo, salen ellos, y entonces ya ahí Verónica y Pietro ya se convirtieron en otras personas. Ya más relajados, todo el asunto, y, bueno, la barra libre quedó ahí, súper, o sea, lindísimo el evento, todo el asunto, y Pietro ya empezó a pasarla bastante bien, a partir de, o sea, ya se relajó, ya salió todo el asunto. Ya salió el brete, ya salió el brete, ya había salido el brete. Y entonces, para finalizar, las últimas dos cositas, bueno, se acabó la, ya era la hora de cerrar reservática, la cuenta era gigantesca, llegó Lili con su tarjeta de crédito a pagar, y hablé con Fer, Fernando de Locoto, y le dije, Fer, es salvarísimo, digo, obviamente, no les vamos a curar, y Fer, no, no, jamás, ¿cómo se te ocurre? Yo, no, no, nada más, te informo también de lo que está pasando, y bueno, quedas a cuenta ahí, Lili, tranquila, todo bien. No se gana, pero se goza. Ajá, y luego ya para cerrar, bueno, la fiesta continuó, y terminamos en el mercado, y hasta horas altas de... Tempranas horas. Tempranas horas del día siguiente. Entonces, eso fue como nos fue en Costa Rica, con ellos, y la verdad, tuvimos una excelente relación, trabajamos bastante bien en conjunto. Sí, siempre tratamos nosotros, desde que llegaron, de tratar de mostrarles la mayor cantidad de producto que nosotros tuviéramos, como para que ellos tuvieran herramientas para poder, como siempre nosotros decíamos, como que buena nota darle eso, una guanábana a una persona que viene de Nueva York, o del primer mundo de la coctelería, a ver qué diablos hace, ¿verdad? Dato interesante, guanábana en inglés, se llama... ¿Guanábana? Ah, qué buena. No sé. ¿Por un dólar, Pietro? Sour soap. Sour soap. Sour soap. Sí, nada que ver. Hue, puta. Looks like soap. Jabón ácido, jabón agrio. Y yo a la realidad aprendí lo que es una chúa. Golden berry. Golden berry. Ajá, ajá, ajá. Pero buenísimo, siempre eso fue la intención de nosotros, tratar de enseñarles a ellos la mayor cantidad de producto para que él tuviera las herramientas para poder crear... Y que no se sintiera limitado. Este proyecto empezó hace ya un par de años, o sea, ellos básicamente vinieron a hacer el takeover primero y de vuelta, gracias a esto, ¿verdad? O sea, extienden una invitación, ya ellos estando en Londres, ya basados en Londres y también teniendo su propio negocio. Correcto, bueno, Verónica y Pietro luego se van a Colombia, se van con la gente de Alquímico, se van a Perú, que lo iban a hacer en Carnaval, pero algo pasó con Aarón en esos... Aarón es el dueño de Carnaval, The 50 Best Bar de Lima. Algo pasó, tuvo un inconveniente a última hora y se fueron a Sastrería, que... Estuvieron hace poco acá con Pocket y ustedes también estuvieron hace poco en Alquímico. Correcto, correcto, correcto. Y de ahí paró para ellos la gira latinoamericana patrocinada por Micters y ellos, por aparte, fueron a Brasil. Por eso fue que el Culture Exchange empieza con Brasil. Tuvieron una muy buena experiencia por allá y todo, se devuelven, abren este bar y Verónica me llama octubre del año pasado y me dijo, ¿quieren venir a Londres? Pues, sigo teniendo relación con él y todo, nos hablamos de vez en cuando y todo, más que todo por redes sociales. Pero nosotros seguimos el trabajo de ellos también en las islas. Ajá, ajá. Y nada, me mando un WhatsApp y me dice, ¿quieren ir a Londres? Y yo, ¿a qué está hablando Verónica? Y me dijo, ¿lo puedo llamar? Y yo, sí, fijo. Y entonces me dijo todo su proyecto del Culture Exchange y le dije, ¡ah, guau! Está interesantísimo. Y le agradezco que nos haya tomado en cuenta. Y me dijo, por supuesto, si la pasamos súper bien, sabemos cómo trabajan. Y la verdad, creo que sería un muy buen aporte para... Ahora, uno que está de este lado está muy como acostumbrado a decir a Latinoamérica y todo eso. Pero algo que a mí me impactó mucho, estando allá en Londres, es que el tema latino no es como tan... Es súper disruptivo. Es súper disruptivo. Entonces, es como, o sea, cosas... A ver, si hoy nos ponemos a revisar plato por plato, lo que presentamos ahí era comida de cantina muy de a diario acá. Y allá los males no podían creer los sabores. O sea, hicimos una salsa lisano artesanal desde cero y agarraban la taza y se la tomaban así. O sea, cosas que uno dice. Por eso, yo creo que también a la hora de hacer conceptos hay que no pensar tanto acá, sino decir, ok, si yo fuera londinense, ¿qué me llamaría la atención? Bueno, cuéntese la historia de la persona que quería la salsa lisano allá en Londres, casera. Ajá, justo cuando terminamos. Ajá. Terminamos, salimos de la cocina, sale Diego, estamos como conociendo a todas las personas del bar, íbamos uno por uno, que qué les había parecido. Madre, aplaudían. Exacto, exacto. Aplaudían, madre. Era como una congoja horriblísima. Yo decía que, ¿a dónde me meten? Madre, la gente así aplaudía y yo decía, madre, sí, está bien, yo soy sommelier, la verdad. Sí, buenísimo. Y salimos y sale Vinny y me dice que tiene una persona, un asistente, un cliente que está como loco con la salsa criolla lisano que habíamos hecho, que cómo hace para embotellar, que quiere, que porfa, que mañana. Bueno, ese mae es el brand ambassador de mezcal amarás. Ajá. O sea, no era, o sea, es un mae que está muy expuesto ya a cultura mexicana, latino y todo y ese mae salió como loco. Y perdón que te interrumpa, yo no sabía y Vinny ya le había regalado un tarro y yo me metí a la cocina y le regalé uno y cuando se lo regaló sacó dos y yo, ¿a de ahí? No, todos le habíamos regalado al, al, estaba demasiado, demasiado emocionado, le parecía riquísimo y, 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 y se chupaba los dedos así del plato, decía, it's amazing, it's amazing, I need it for tomorrow. Buenísimo, esa, esa es la de la salsa lisano, buenísima. ¿Cómo, cómo fue el proceso, Pache, tuyo de pensar en los tragos? Por esto mismo, o sea, vos sabías que iba a ser tan raro introducir algunos de los sabores que, o sea, como estoy diciendo, ¿verdad? Como que para uno es un poco tal vez más dado como, que tal vez es un colombiano va a reconocer un par de los sabores, ¿verdad? Pero, bueno, vos ya has ido al extranjero, pero cuando vos habías ido a competencias o baras afuera, ¿habías notado que los, no sé, europeos iban más como, uy, ¿qué es esta vara? Y eso influyó en cómo decidiste crear algunos de los tragos. Bueno, hubieron, en la misma noche habían dos eventos, uno era la cena y entonces eran tragos mareados para los platos, entonces era mucho seguir el ritmo de los platos de Diengo y tratar primero teóricamente, entonces él me presentaba la parte teórica y entonces yo trataba de hacer algo y luego tratábamos de unirlos para que calzaran y luego sí o no, no calzan, mejor lo cambiamos y hacíamos ajustes. Eso en la parte de la cena. Y en la parte de la fiesta, bueno, fui con menuda selvática porque era como un takeover y la cosa era hacer fiesta con los tragos ya nuestros. Pero sí, en esa primera parte fue mucho como, ok, ¿por dónde va a ir Diengo? ¿Cuál va a ser la comida? Y en base a eso ir probando con insumos de Costa Rica que pudiéramos llevar allá o que pudiéramos replicar allá porque llevábamos mucho. No, esa es la clave, es que esa es la dificultad. Esa fue la dificultad y también, o sea, el menú, este mismo menú acá tal vez hubiera sido, eh, ¿verdad? Pero también cosas que aquí probamos a diario y se llevan para allá, generaron como... Palmito fresco en Londres. Lo tuvimos que partir en cuatro lotes diferentes por si... Cuatro maletas distintas por si alguien se la quitaba. Cuatro maletas distintas, un pichazo de palmito, pichazo de pejiballe, tip para la gente que va a viajar, puedes viajar con pejiballe pero le quitas la semilla. Exacto, y empacado al vacío. Empacado al vacío, la salsa alizano llevábamos no sé cuántos litros cuando necesitábamos básicamente dos. Y sí, fue, fue, fue muy, fue muy cómodo, pero yo creo que para mí la parte más cómoda es que ya sacamos el último plato ya cocido porque la última era una degustación de chocolates, ¿verdad? Que tenía, que empacamos en diferentes colores, ¿verdad? Por un tema ahí de higiene y todo eso, que eran de diferentes porcentajes. Cuando sale la última, entró todo el staff a comer. O sea, no habíamos ni terminado el servicio. Sí, yo estaba. Y ahí fue donde yo dije, ok, les gustó. Sí. O sea, ya. Sí. Eso la verdad fue... Y... Y es muy estresante, perdón. Sí. Y es muy estresante porque fue gente en la industria. No, total. O sea, ahí la persona más corriente fue una, una directora de Google que se encargaba de contratar personas a verles charlas, que era como de HR, la directora de HR internacional, que ella se encargaba de hacer actividades de culture exchange para altos ejecutivos de Google, que al final le intercambió de contacto con nosotros porque decía, mira, déjame cómo va la agenda porque a mí me gustaría hacer esto. Y yo veo Singapur, yo veo no sé qué y yo le dije, bueno, ahí está el correo. Y ella comió lengua en salsa. Y ella comió lengua en salsa. Y nunca había comido lengua en salsa. Ajá. Pero le gustó mucho el picadillo. Es cierto. El picadillo. Teníamos gente de... A ella le gustó mucho el picadillo porque ella era... Filipina. Filipina. Ajá, era filipina. Y como que le recordaban su infancia el... ¿Cómo se dice en inglés? ¿El chayote? Mirlton. Mirlton squash. Milton. Es el Mirlington. Sí, sí, sí. Es Milton. Bueno, hubo gente de 50 y entonces empiezan a contarnos quiénes van a ir y yo dije, hijo de puta madre, aquí sí es cierto que la podemos caer. Sí, yo realmente al principio estaba... Bueno, de las veces que hemos salido de... Sí, ahí llegaste a regañarme todo. Sí. No se me va a olvidar. No, no, es que... Viní entraba y salía de la cocina y entraba así con una cara de serio y yo, madre, ¿cómo estás madre? Más, estoy un poco nervioso. Sí, pero con esta voz de... Porque esta madre tiene una voz hipnótica. Más, estoy un poco nervioso. Y yo, madre, ya hicimos todo. Todo lo que hay que hacer y prepararnos, ya. Ahora es sacar los platos. Ahora es el timing y todo. Sí, pero es que ya no podemos cambiar nada. Siempre me pasa lo mismo de todos los eventos que hemos ido, que hemos tenido la dicha de que nos hayan invitado o que vamos. Es como nervios slash... Emoción. Emoción, o sea... Ahí es cuando yo grito. Ajá. Y es como... Ahí es cuando yo grito verdaderamente. Como se hemos trabajado... Rodrigo, grite. No, no, al final, al final. Cuando hemos trabajado tanto, porque, o sea, ahora fueron cuatro meses, pero siempre los proyectos los tomamos con toda la seriedad y formalidad. Y cuando llega ese momento, yo ocupo que todo salga perfecto. Ocupo. O sea... Claro, se devuelve a donde todos los participantes y les pregunto cómo están, cómo están, cómo están, cómo están. Ajá. Y sí, me... O sea, ocupo que todo salga bien. Y este tenía una presión extra de gente muy importante, sentada. Y la primera que involucraba comida. Ajá. Y la primera que involucraba comida. Porque ya nosotros habíamos salido... De hecho, ayer era lo caliente. Pero solo, solo, solo presentábamos la propuesta de Pache, digamos. Nunca habíamos podido, o tal vez nunca nos habían invitado tanto comida y bebida en uno solo. Si no era como, ok, hagan bebidas. Y hagan fiesta y bebidas. Ok, listo. Y en este caso era comida y... Ese es otro reto que teníamos. Total. Ese es otro reto. La bebida la teníamos, bueno, yo diría que... Más que dominada. Más que dominada, claro. Más que Pache y Marco venían de Alquímico. Correcto. De atender a cuántas personas. O sea, 300, 400. O sea, fue una locura. Una locura, un eventazo. Exacto. Y ahí ya vamos más fogueados. Vamos bastante más fogueados. Pero igual no deja de ser el momento en donde... Go. Y es Europa. Sí, y es Europa. Habíamos viajado demasiado. Es que también eso se siente cuando... O sea, me he viajado mucho a Latinoamérica. Pero es Europa. Pache ya me conoce esa cara ya cuando estoy así. Y yo Pache. Sí, de hecho yo nada más le decía. Jefe, aquí no hay nada que hacer. Sí. Todo está listo, todo está listo. Ahí llegó a la cocina también. La cocina está a lo caliente, vaya. Ahí llegó a la cocina también ahí. Ah, con razón entra. Joder. Como tres veces llegó. Nada que hacer aquí. Pero bueno, la preparación fue muy... Fue muy tuanis. Solo me decía, revise, revise. La gente como que ve al final lo que pasa en las redes sociales. Hay muchas cosas que pasan por detrás. Nosotros mandamos un manifesto. Hicimos un documento como de seis páginas. Correcto. De la visión de explicar cada plato. El por qué, el ingrediente. Bueno, primero que todo la introducción de lo que es el concepto de selvática en Costa Rica. Y básicamente, yo que he estado en comercial y mercado toda la vida, uno tiene que encargarse de la narrativa. O sea, uno no llega ahí a tratar de contar. Uno llega ahí y ya está el documento listo para la prensa. Ya están estas cosas que habíamos diseñado, ¿verdad? El frente, la parte de atrás, que es el menú, ¿verdad? El lenguaje, el diseño, todo, todo, todo lo hemos trabajado. Entonces, no era solamente cocinar por cuatro meses, era diseñar un concepto, diseñar una estrategia, saber con qué otros países iban, saber las posibilidades de los platos que iban a sacar. Y no estar compitiendo en gastronomía molecular o trufas o ingredientes de alto costo, que ahí hay acceso a todo. Pero es ok, ¿cómo hacemos para tener una esencia de tal vez un segmento? Porque Costa Rica es demasiado diverso, hay demasiadas... Había demasiadas opciones que llevar. Demasiadas narrativas tuanes para hacerlo y, bueno, al final votamos y nos fuimos por esto. A mí lo que me parece bonito de todo esto es, yo creo mucho en un dicho que es, la marea alta levanta a todos, ¿verdad? Y yo soy uno que pienso que si uno ve las situaciones, las oportunidades bajo la óptica de, ¿qué tuanes, verdad? No sé, Pablo en Zicua recibe un montón de cocineros, un montón de bartenders, un montón de chefs. Entonces, eso va a levantar a, no sé, en Boca con Diego Montragón, porque él va a recibir un montón de gente que va a levantar a Santiago en Silvestre, que va a levantar a Los Isolinos, o sea, es lo mismo con ustedes, ¿verdad? Creo que de un pronto a otro empezar a ver a la marea tenemos esta oportunidad de Selvática en Londres. Maeso hace real, levanta a los otros bares. Yo siempre hablo mucho de Pocket, que son maes, habían traído un montón de maes de afuera durante la pandemia, con Shakers que ayudan y siguen, hacen esos talleres gratis. Si pensamos, bueno, Gastón Dacurio lo habla muchísimo en sus libros y es un síntoma muy latinoamericano, de no pensar en las posibilidades comunitarias y cómo uno levanta todo. O sea, al final del día, si del millón de turistas, millón y medio ahora, que pasan por Costa Rica, ese porcentaje empieza a decir, ma, me voy a quedar una noche más en San José, porque qué tuanis es salir a tomarme un trago Selvática, comerme algo, después me voy al mercadito, y el día siguiente, ma, voy a hacer un pase por esos otros restaurantes. Es una vara que va a afectar todo lo que somos como costarriciantes, además el encadenamiento productivo para los maes que le dan su producto, para los maes que trabajan. O sea, es una vara tan global que a mí me parece encantador, me parece encantador que estos maes hayan viajado por lo que son capitales gastronómicas mucho más establecidas. Sí, claro. ¿Verdad? Invitado, por supuesto, los bares que todo el mundo es como, ah, claro, y obviamente va a haber alguien de Colombia o de Brasil, ¿verdad? Y son esas capitales que tienen 15 años encima de nosotros, pero que ahora estemos nosotros en la conversación, o sea, es súper bonito, y eso le abre las puertas a todos, o sea, y no es una vara que empezó ahora, es una vara que ha estado trabajando y que de cierta manera u otra no ver eso es vacilón para mí, porque es como que tuanis pensar que, no sé, hay una abuela en Londres que dice, ma, ¿vieras que tuanis es comer lengua? Ah, claro. ¿Sabes? Le está comentando, tal vez en una mesa de tragos, dos semanas después. No, nos pasó con los chocolates, al final le regalamos un montón de chocolates a la gente y la gente se fue el día siguiente a sus trabajos y se llevaron los chocolates de Costa Rica, no sé si Diego quiere ahondar más en Catica, los proveedores del chocolate, pero se llevaron estos chocolates, los regalamos al final en las carteras de la gente, yo le decía, tome, lleve, mañana se va a acordar de mí, y el día siguiente nos posteaban la gente comiendo chocolates en la oficina, chivísima. Y es dark chocolate, chocolate negro, era lo que habíamos ofrecido, porque, bueno, número uno, la única regla que nos pusieron a la hora de hacer las propuestas es no nueces, no maní, o sea, ningún tipo de semilla, o sea, seguramente por restricciones dietéticas. Creo que el dueño era. Sí, creo que el dueño tiene una alergia, correcto. En toda su cadena. Ajá. Se asegura de que no tenga... Y entonces, sí, aparte de los chocolates, hicimos una lengua en salsa, la lengua en salsa al principio cuando estábamos preparándola acá, era muy amarrada, porque a mí me gusta mucho amarrar las salsas, pensando en que si le tira una pasta o le tira un arroz, se amarra, y entonces, sí, en la primera convocatoria, que vino Nena, que vino Proti, y un grupo de amigos de la industria, los más es como, ma, está muy rica, pero ma, hágala como la cantina, hágala soposa, o sea, hágala más flota. En salsa, en salsa, en salsa, en salsa. Hágala en salsa y no sé qué. Y entonces ahí me gustó mucho la observación, porque si no hubiera sido como estilo ragú. Sí, correcto. Que hubiera quedado rica. Bueno, quedaba rica. Estaba rica, estaba rica, estaba rica. Y bueno, en base de eso, la lengua la habíamos hecho aquí a olla de presión, allá tenían Rational, entonces pasamos ahí de adaptarnos a un proceso donde eran como más o menos dos horas, dos cocciones de 40 minutos más el descanso, y salió aún mejor con la Rational. 12 horas a, ma, yo pienso en Fahrenheit, yo soy demasiado polo en eso, nunca he vivido en Estados Unidos, pero era a 150 Fahrenheit por, no, por 24 horas. 14 horas. Correcto. Y salió, ma, 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 ma. Delicioso. Es espectacular. Delicioso. En ese momento, regresando a cuando era un menú de cuatro, ¿verdad? Cuatro tiempos, en el tercer tiempo, al final, cuando todo el mundo se mete a la cocina muy naturalmente, y todo el mundo empieza a ver. A pellizcar, a pellizcar, claro. Y creo que vos estabas ahí y pusiste la olla ahí. Y... No, yo les empecé a servir caldo primero, y luego empezamos a comer palmito, y luego la gente empezó, de me lengua, de me lengua, de me lengua. El salón quedó sin nadie. Desatendido. Sí, sí, no había nadie, no había nadie. Entraron, quedó desatendido el salón, y todos hasta los del bar estaban comiendo. Y tenemos videos donde la mayoría son italianos y empezaban, mamma mía. Ah, sí, qué buena. Es que estaba muy bueno. Y, bueno, ese día, yo por lo general, el día del evento, mojando con todo ese asunto, hubo que ser perfecto, no como. Y entonces, yo también estaba ahí y dije, qué hambre. Nos hemos... Desayunamos ahí en el famoso lugar este. Egg Bright. Egg Bright. Si van a Londres, los huevos revueltos con trufa de Egg Bright. Espectacular. Entre otras cosas, mamma, espectaculares. Esa fue nuestra única comida. Es más, de todos, yo creo. Sí. Pachi ahí me llevó un café como a las cuatro de la tarde. Ahí quedó el pelo. Tuvimos un full house con el día con el peor clima del mes. Ustedes dos ni siquiera se fueron a cambiar. Sí, ¿no? Pachi y yo fuimos a recoger las cosas. Sí, estos madres se fueron a hacer manicure, pedicure, se arreglaron el pelo. Una cosa es la gente... Vini vino con copete. Sí, una cosa es, digamos, entre la cocina y... Y la parte de las bebidas hay diferencias, ¿verdad? Y hay pros y contras y bueno. Diego decidió mandar la lengua 18 horas, 24 horas al horno. Había que quedarse cuidando a la bebé por 24 horas, ¿verdad? Estábamos listos con bebidas y nos sobraba tiempo. Sí, es que el trabajo con bebidas es hacerlo con bastante tiempo para tenerlo en frío y que el privado esté listo. Entonces llega un momento en el que uno está como... Ok, ya estoy listo. Nada que hacer. En cocina más bien es en caliente. Entonces todo el calor de trabajo es al puro final. Sí, al pobre Aldo y varios, madre. Yo creo que ese, madre, no quiere volver a picar una cebolla. Ni chayote. Ni chayote, madre. O sea, madre, si es muy pequeño, se cuece muy rápido y se pone suave. Y entonces todo el tema era servirlo crocante, ¿verdad? Y si es demasiado grande y el bocado va a ser muy grande porque al final lo están montando con una tortilla nixtamalizada que habíamos breteado. Hablemos de ese plato en específico porque cambió a última hora, ¿verdad? Porque querían hacerlo family style, ¿verdad? Ah, correcto, sí. Si nosotros individual queríamos servir dos tortillas. Bueno, la tortilla tiene una historia. Yo quería llevar tortillas del mercado. Y le pedimos a las señoras porque es una tortilla espectacular. Es una tortilla espectacular, güey. Y la señora no nos quiso ni vender la masa cruda ni pasarlo en la receta. Todo bien, yo no hubiera pasado en la receta. Pero si, la masa cruda ahí, déjame. Yo traté de explicarle a la señora para dónde íbamos, qué era lo que íbamos a hacer. Que porfa, que si quiere me la llevaba sin agua, solo la mezcla. Le echaba un poquito de queso o a gases. Entonces me decía que no, que no, que no, que no. Al final no, no quiso. ¿De dónde era la tortilla? La trabajamos en los mochis. Los mochis es otro... ¿A la que usamos o la que usamos? Las dos, o sea, la que hablaban ahora y la que terminaron usando. Esta es de un puestito en el mercado. Ok. Un puestito en el mercado, una señora que hace tortillas. Creo que de la entrada principal avanzamos un poquito a mano derecha. Ok. Ahí, la señora, ahí la vas a ver, tortillas chorreadas, buenísima. Y compramos como dos veces para los ejercicios de práctica con esta señora. Y Diego me decía, madre, qué buena tortilla. Y yo le decía, sí, hay que ver cómo diablos logramos replicar esto en Londres, ¿verdad? Porque esa es la parte difícil. Y nos fuimos al mercado a rogarle, madre. Sí. ¿Y entonces qué terminaron haciendo? Yo me metí en... Todavía quedaba como un mes y medio. Yo me metí con... Con varias... ¿Cómo se dice? Amas de casa y todo a aprender. Me salieron muy bien. Pero yo decía, madre, no le llego a esa del mercado central. No sé, madre. Había cuecha o, madre... Algo había que sabía delicioso. Madre, algo había, madre. Se pensaban con la... No sé, o sea... Y bueno, al final nos fuimos con una tortilla nixtamalizada que para la nixtamalización se le echa un poquito de ceniza, como si fuera a ser soba, como soba nuros. Que al final la tortilla es un poco alcalina, 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 ¿verdad? ¿Cómo se dice? Con alcalina. Ajá. Eso, eso. Pero bueno, eso fue, eso fue la experiencia. La gente, nosotros muy felices. La reacción fue muy buena. Conta cómo entonces se sirvió ese plato, porque teníamos la idea original. Ah, claro, correcto. Ah, bueno, entonces nosotros sirviéndolo family style con un tazón y la gente armada a su propia... Bueno, nosotros llevábamos los gallos que los pensábamos servir como en una bandejita de tacos. Entonces la idea era como que la persona agarrara el gallo y le echara la salsa y se lo comiera. Sobre todo por el miedo de cómo lo van a preparar y alguno le va a poner mucho. Ajá, correcto. Entonces yo era como dos cucharadas por taco o por gallo, que habíamos explicado el concepto. En México le dicen tacos, nosotros le decimos gallos. Y entonces yo calculaba, ok, mesa, mesa, 50, eran, eran nueve personas. Ok, 18, 18 cucharadas. Y más, en Londres la gente es tan elegante y tan educada, madre, que se echaba una cucharita así, y sobraba, y sobraban los, 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 sobró el, el, el picadillo. Madre, y teníamos las tortillas contadas y no sé qué, y mandan a pedir más tortillas. Yo estaba en ese momento cuando la gente, la gente compartía la mesa. En algunas, los grupos grandes estaban completos en sus mesas, pero en otras habían desconocidos compartiendo mesas. Entonces, y como son muy propias, ¿verdad? Pasó eso y entonces me llamaron, está delicioso. Y yo sí veo, pero todavía como que les queda bastante. Sí, pero es que no tenemos tortillas. Y nos pueden traer. Nosotros teníamos hechas, pero no calentadas. Entonces, métase a calentar con la plancha, con el rationale, o sea, le dimos por todo lado y sacamos, otra vez sí se mandaron todo. No, no quedó nada. No, no quedó nada. Al final fue chivísima porque de pasar de la tortilla servida en una bandejita a tener que ver al londinense, agarrar la tortilla con su mano y echarle la mezcla, la mezcla del chayote, más la salsa, acercarse, acercarse al plato, la legendaria, acercarse al plato y llevarlo a la boca, para mí fue top. Sí, y ojo que eso fue algo que... Hasta se veían un poco como nerviosos. Claro, obvio, obvio. Sí, pero era algo que también teníamos un poco de miedo cómo iba a reaccionar ese público, porque es súper formal. Y yo le hablé con Verónica también y le dije, vamos a llevar algo muy típico, esto completamente diferente, ¿verdad? Al... El cuchillo y tenedor. Al target, ¿verdad? De Londres. A los que inventaron la etiqueta. Sí, claro. Bueno, imagínate, y entonces... Her Majesty. Vamos a ver, si todo llegaba servido y todo llegaba de vuelta entero, era un... Esa es como la medida, cómo se devuelve todo y por dicho todo se devuelve. Y entonces en el momento era la gente contenta, feliz, medio nerviosos, pero se tiraron. Sí, no, claro. Sí, 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 buenísimo. Claro, claro. Y el más es que se... Que ya no quedaba pico de gallo y solo se quedaba la salsa y se mandó la taza de... Sí. Se la hizo así, tomada. Y es como de decir, sí, no hay mucha etiqueta. Sí, entonces yo dije, ok, la gente sí le está gustando, sí la está pasando bien, check, bien. Bien. Lo logramos. Muy bien. No, y también el party mode que ellos querían, ¿verdad? Me lo quería preguntar, entonces, ¿cómo estuvo la fiesta después? ¿Cómo estuvo el... Ahí está, ahí... Estuvo interesante, sí. No, buenísimo. Nosotros quisimos, o bueno, el equipo quiso como realmente antes de ir ahí, transportarse y decir, ok, yo soy el consumidor. Esta es la propuesta y qué es lo que queremos vivir de ahí. Y entonces mucho de lo que discutíamos es más, es un takeover. O sea, we take over. Sí. Entonces no era solamente hacer los tragos ni la comida. Y aquí voy a dejar que vine a la hora un poco. Voy a contar mi party y luego pachea, hola, cómo le fue en la barra. Entonces Verónica, de Pietrantonio, de apellido... Difícil. Italianicisísimo. Me dice, nosotros tenemos un playlist en Spotify y usted cree que me pueda aportar a ese playlist. Y le dije... Con perreo. Ok, o sea, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Sí o no? Armar la fiesta. Y le dije, no sé, Verónica, eso no me hace mucho sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? El ritmo de la música y el hilo en un shuffle de Spotify no calza. Bueno, somos expertos en hacer fiesta. Entonces tenemos el tema y lo sabemos bastante. Entonces yo le dije, Verónica, esto no tiene sentido. Si usted pone el Spotify, yo le agrego canciones y lo pone en shuffle y por ahí le va a salir ahí... Y un enredo. Un enredo. Entonces yo le voy a decir a uno de nuestros DJs que nos haga un set de inicio a fin y va a ir acelerando el asunto. Y entonces mi queridísimo amigo DJ Max me ayudó con ese brete. De llevar perreo a Londres. Exacto. Llevamos el perreo a Londres. Estuvo muy bueno. Teníamos que como tres horas o cuatro horas era la fiesta. Como de nueve a una. Como tres horas. Y el playlist duraba dos horas y media. Entonces yo dije, ok, ¿qué Max? ¿Qué hacemos? Y entonces me manda otro playlist pero como de ocho horas. Y le dije, listo Max, gracias, con esto me la juego. El de ocho horas a las primeras tres horas está arrancando el asunto. Entonces no me funcionaba. Entonces dije, ok, yo voy a ir llevando el control de este playlist de dos horas y media. Y sin que la gente sienta él, me voy a devolver ciertas canciones. Y lo voy a estirar hasta el máximo. Y entonces... Max premium. Ese fue mi... Sonó hasta Toledo. ¡Qué bueno! ¡Toledo, qué bueno! Le mandé el video a Pi. Le puse, vea, ma, enséñale a Toledo. Y me dice, uy, respect, somos de ahí, ma. ¡Somos de ahí, respect! ¡Sí, sí, sí, sí! Eso me dijo, ma, respect, somos de ahí. Sí, el Tata es de ahí, hueón, de esos maes. Estuvo buenísimo. Estos maes no me creían, yo les enseñaba, yo les dije, ma, estos maes son de aquí, hueón. Estos maes son de aquí. Y entonces estuvo muy bueno porque en algún momento... Bueno, había que hacer esa maes, había que estirar esa media hora. Lo logramos, pero en algún momento se armó un trencito ahí. Buenísimo. Yo dije, creo que la música está haciendo su efecto. Y más obviamente, o sea, la música va a la pieza acelerada, o sea, va cumpliendo su objetivo. Y usted ve a la gente haciendo un trencito ahí, pasándola bien. Todos los clientes, digo, entonces se vende el staff, digo, sí, vámonos, ¿a quién lo va a vender? Entonces estuvo muy bueno esa parte de la música. Y cómo le fue la barra, Pache, a usted. Excelente. Tenía la ventaja de que tiene un equipo de primer nivel buenísimo. Bartender es súper top. Entonces estaba muy bien acompañado, todo estaba privado. Entonces era más de meter el ambiente. Cada uno de los cócteles de Selvática tiene una historia. Que ya tenemos, ¿qué? Unos siete meses con ese menucito. ¿Se llevaron todo el menú? No. Llevamos tres. ¿Cuáles? Llevamos el de Santa Rosa. Llevamos el de Río Celeste. Y Corcovado. A mí Santa Rosa me encanta. Sí, a mí estás espectacular ese cóctel. Pero entonces sí, teníamos ya bien la historia, no me alcanzaba para hablar con todo mundo. Entonces los chicos ya cuando salieron de la cocina estaban hablando con la gente y contándoles la historia de los cócteles porque no me daba. O sea, es que era un volumen demasiado alto de salida de cócteles y hasta los chicos de la barra de ahí me ayudaban. Entonces yo ponía a los chicos shakeando y estuvo muy bien. Qué buena nota. La historia chivísima, ¿verdad? Los tres cócteles de Santa Rosa, Río Celeste. Daba Corcovado. Daba demasiado para qué hablar, digamos, en una mesa. Ah, bueno y suave. Contar el parque nacional, contar luego la batalla, contar todo eso chivísima. Hubo elementos sorpresas. Ah, bueno, también, ajá. Después yo repartí los chileguaros. El chileguaro. ¡Ah, qué buena nota! Bueno, en realidad fue Diego que se acordó porque... No, es que, a ver, había dos personas que habían estado en Costa Rica. Ajá. Y entonces me puse yo a hablar paja con ellas, ¿verdad? Y me dicen, esto es como otra vez estar ahí, que increíble y esto y el otro. Pero, ¿cómo nos hace falta el chileguaro? Yo, ¿cómo? Nosotros hicimos chileguaro. Y llamo yo a Vinny. Yo, Vinny, el chileguaro. Y hace Vinny. Ay, mae, sí es cierto. Y yo, ¿cuál mae? ¿Cuál la mae, sí es cierto? ¡Sáquelo! Y salieron los galones de... Siempre que salimos de nuestro menú, involucramos el chileguaro. Pero siempre lo llevamos como sorpresa. O sea, siempre llevamos el chileguaro. El chileguaro, nadie entiende. Más bien creen que estamos haciendo Bloody Mary. Y mandamos las recetas y es como, ah, pero hay una receta de más. No sé, no la meta. Nada más necesito esto y esto. Pero necesito la pimienta y necesito esto y esto y esto. Entonces, no la meta en el menú, por favor. Yo cometí un error porque el día de la preparación que fue el día antes, en la parte de bebidas, con el chileguaro nunca la pegamos. O hacemos siempre demasiado o hacemos muy poquito. Y como era Londres y estaba como en la formalidad del público, entonces Pachi me dijo, ¿cuánto hacemos? ¿Una receta o dos recetas? ¿Una receta da para? Como cuatro botellas, sí. Ajá. Hicimos media receta. Sí. Entonces. No, hicimos un litro. No, hicimos una. Creo que hicimos una. Una que nos daba como cuatro litros o algo así. Entonces le dije a Pachi, dejémosle una receta. Creo que suficiente y... Lástima que no me preguntaron. No, es que Rodri, digamos. Rodri hubiera dicho seis recetas. Sí, exacto. Yo hubiera dicho, ma, haga todo lo que trajo, güey. Digamos, llevamos cinco maletas de 25 kilos cada una. De puro guris. Llegué yo al aeropuerto con dos maletas y cada uno con uno. Y ahí, güey, ¿qué lleva? Y yo, hijueputas. Todo lo que me mandaron. Todo lo que me mandaron. Digamos, estaba presupuestado perder una maleta. Cada uno. No, a mí creo que dos estaban presupuestadas para perderlas. Pero por aquello que nos abrieran, nos quitaran el asunto y todo. Entonces fue como, dividiamos todo en partes iguales. Y si nos quitan una, todo bien. Si nos quitan dos, ya vamos a estar ahí medio talladones. Pero... Sí. Nos dividimos todo entre cuatro. Pero a mí se me había olvidado que yo adicional a eso llevaba el café, el chocolate, la salsa lisano. Entonces yo llegué con dos maletas de 25 kilos. Sí, demasiado. Y entonces volviendo al Chiliguaro, dijimos, oh, una receta. Y es para, porque llevábamos el cacique y todo para hacerlas. Todo lo teníamos. Cuento largo, cuento corto. Y nos intoxicamos al punto de Chiliguaro. Alcanzó el Chiliguaro. En 15 minutos se acabó. En 15 minutos. En 15 minutos se acabó. Cuatro litros. Están diciendo, qué Bloody Mary más particular. Exacto, me decían, it's looked like a Bloody Mary, but it's really good. It's good. It's quite a particular. Sí, sí. Bloody Mary. Después se nos acabó el Chiliguaro y shoteamos cac de luz. Ah, nice. Entonces estuvo espectacular porque daba para hablar del cac, digamos. Lo que huele es lo que es. O sea, entonces es como tener un cac enfrente. Buenísimo. Con Max tenemos buena relación, ¿verdad, Pache? Y lo metemos en todos nuestros giras vacas de luz como regalo. Y bueno, en esta ocasión lo trabajamos del menú con... Sí. Hicimos... Pero sabe que estuvo muy cool. Cuando ya la gente se había tomado todos los tres cocteles y los repetía. Y es como, ¿y no le quedaron los cocteles de la cena? Y yo, sí, sí, sí. Y empezamos a vender los cocteles de la cena. Ah, qué tánis, man. O sea, ellos escogían como, madre, este me gustó mucho, regalo de vuelta. Ajá. Qué buena nota. Inclusive algunos cocteles se quedan en el menú de... Se quedan todos por toda la temporada. Correcto. Por toda la temporada. Ellos van a hacer este culture exchange. Bueno, lo van a repetir el año entrante y lo van a hacer el primer semestre de cada año. Entonces, toda esta temporada, ellos van a escoger un trago de todos los que vayan y ese va a ser el menú especial de ellos. Entonces, eh... Que escojan el Santa Rosa de nosotros. No, yo creo que... No, yo creo que... Río Celeste. No, el... Ah, no, porque era del... Es de la... Sí, cualquiera. De la Gesta. Cierto, cierto, cierto. Cualquiera. O sea, en realidad... Sí, ellos, pensé que... No sé por qué pensé que iban a escoger el Casitini. De hecho, hasta les dijimos cómo hacerle cambios para que ellos pudieran replicarlo allá, porque muchas cosas... Les dejamos Cas de Luz también. Ajá. Les dejamos Cas de Luz, les dejamos varios productos para que ellos puedan replicar el cóctel si fuese escogido. Vale, dato interesante. Cas de Luz antes estaba en Londres, pero por el Brexit ya no estaba. Claro, porque sí, porque lo fabricaban en Alemania. Correcto. Cuando lo destilan en Londres. Y bueno, ¿qué piensan que esto va a materializar a futuro? ¿Buenas conexiones con los maes? O sea, sintieron que los maes, que eran felices, ellos volverían a Costa Rica. O sea, ¿en qué quedaron? Guau, no sé. En realidad, todo es muy incierto porque... A ver, ¿qué puede salir de esto? Demasías cosas. Así como puede que ya dimos una bonita cara y traer gente a Costa Rica, ojalá que quiera venir y terminar de descubrir todos los sabores y las cosas que probaron aquí. Así como llegar y gente que diga, uy, qué bien la pasamos en ese evento, qué divertido estuvo. ¿De dónde eran? ¿De Costa Rica? Ah, buenísimo. De Costa Rica y Latinoamérica. Como que está de moda, hay muchos bares por ahí que están sonando y entre más pueda salir nosotros o el de La Pájara o otro de un país vecino, lo que sea, mientras más podamos exponer la zona un poquito, vamos a poder tener un poquito más de renombre. Yo creo que como zona está muy de moda, comenzó con México y se ha ido alargando un poquito. Sí, yo creo que está interesante, bueno, con todo este proyecto que hemos tenido desde hace, bueno, desde que abrió Selvática, de proyectar Selvática internacionalmente. Hemos hecho un trabajo de hormiga, poco a poco hemos ido saliendo y hemos hecho una pequeña red de networking interesante. Y se han convertido, fuera de contactos de brete, han sido amigos. Sin duda. Y es muy bonito. El señor Beltrami. El señor Beltrami de Paradiso, la gente de Milán. Correcto, oficina, oficina Milano. Yo sí soy testigo y Pache es muy famoso en las Europas. Es verdad, es verdad. Si alguien quiere entrar a un bar. Que no conocieran a Pache o Pache haya. Eso me pareció demasiado loco porque nunca he ido a Londres. Todos conocían a Pache. Todos conocían a Pache. La verdad fue exacto. Entonces, todos se trabajaban. Nos llegaban a saludar y yo como. Todo ese trabajo que. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Sí, todo ese trabajo ha sido interesante porque lo ve uno en ese tipo de acciones, ¿verdad? Y toda esa gente que hemos conocido, ahí seguimos todavía hablando con ellos. Sí, los oficinas son, son, es de hablar todas las semanas. Ese es un bar en Milán, oficina Milano. Igual nos invitaron a otro, a un guest. Ese fue el año que pudo haber sido. Cuando la Pachecona quedó campeona. Ah, cuando la Pachecona, cuando Pache ganó Work Class. Para ahí fuimos a Milán, oficina Milano. Ellos todavía seguimos en comunicación. Sí, bueno, estuvieron a punto, tuvieron como el impulso de llegar al evento, ¿verdad? ¿Los oficinas? Sí, sí. Pero al final se les complicó. Trataron, entonces, bueno, y ahora últimamente con la gente de Alquímico que. En dos, tres años, se los canto de una vez. Va a ser número uno. Vamos a ver, revisemos esto en dos, tres años. A ver qué tan mamando no estaba. Nos los encontramos en Barcelona. Bueno, luego. Gente de México. Y realmente es muy bonito porque te queda esta red de amigos. Y vas ahí poco a poco y la gente quiere venir. La gente quiere venir a Costa Rica. Por todo lo que es Costa Rica fuera de San José, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de. De desarrollar. Y que por lo menos se queden un par de viditas aquí. Se tome algo. Se vaya de fiesta, lo que vos decías. Se coma el guito y luego se vaya al fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí vamos interesante. Y bueno, y con esta gente, con Verónica, hay unos planes muy interesantes. Sí, yo quiero decir, pero no puedo. Sí. O sea, la verdad son un par de Verónica y Pietro. ¿Puedo gritar? No. Sí, sí, grita, grita, grita. No. Si lo va a hacer como el grito guanacasteco, sí. No, no. Soy moreno, pero no de guanacasteco. Entonces, sí, vienen proyectos interesantes que ojalá muy pronto podamos exponerlos. Algún, vamos poco a poco yo cerrando. No sé si quieres agregar algo más de la experiencia. Sí, yo quiero agradecer a Urugal, el Brand Ambassador de Urugal. Aquí andamos los pinzitos. Jamie. Jamie nos invitó demasiado amablemente a conocer varios lugares de Londres. Donde hay industria. O sea, sí, los... De verdad. No, no los... No necesariamente los 50... La lista 50 best, sino es como... Más... Bueno, el camión fue un lugar donde yo... Sí, el camión, qué bueno. Casi me echan de ahí. Claro, qué bueno. Más, entro yo al camión y no sabía, andaba como un babe. Y pegó un jalón y llega alguien y me enjache y me dice, vuélvase a pegar un jalón más. Y lo mando para arriba a patadas, ¿no? Y yo... Y yo, perdón. Y yo, no, no. Y yo, uy, perdón. Sí, madre, me equivoqué y no sé qué. Vuelva a hacerlo y lo mando para arriba. Es que queda así como en un sótano, güey. Y arriba era el restaurante a comer. O sea, malísimo. Pero bueno, Pache, ¿vos querés agregar algo? No, que qué chiva, qué emoción. Que ojalá sigan sucediendo estas cosas. La verdad es que... No solo a nivel internacional que hemos podido hacer estas actividades, sino también a nivel nacional. Que hemos hecho varios guests y la verdad son experiencias muy bonitas para poder unirnos como industria y lograr más cosas. Sí, yo, bueno, muy contento de una nueva experiencia, de una nueva exposición. También no solo de la marca, sino de llevar y exponer un poco a Costa Rica también. Eso siempre es importantísimo. Cuando salimos fuera de la marca, representamos Costa Rica y eso es importantísimo para darle visibilidad al país y a la industria. Y finalmente no agradecerle a toda la gente involucrada en este proceso, que nos ayudaron, todos los chefs que vinieron y probaron. Los que participaron de todas las pruebas de menú que hicimos, todas las pruebas de cóctel. Gracias por la paciencia, porque nos equivocamos un par de veces, pero todo bien. Sí, era parte de... Es parte del proceso. A unos amigos muy cercanos que llegaron y toda la retroalimentación fue importantísima y tratamos de dar una buena experiencia y... La dimos, la dimos. La dimos, la dimos. Al final fue... check, lo logramos. Perfecto. ¿Pietro? No, nada, ma, como les dije, muy tuanis de ver estas varas. A mí, yo el proyecto de este lo he estado siguiendo por mucho tiempo, Pache. Y yo hacíamos contenido hace rato. Hay que retomar algunos proyectos ahí, pero, ma... Grite, Pache. No, mentira. Pero no, ma, muy chuso, ma. Y muy bonito aquí que mi compadre, Don Diego, fue invitado, ma. Ese está súper tuanis y... Fema controversial. Fema muy controversial, pero bueno. Sí, porque, digamos, salió un par de semanas de ver este y yo le dije que no podía. Y entonces... Exacto, exacto, exacto. Ma, realmente muy molestos en la oficina y yo le decía, ma, ¿qué estás haciendo? Ofreciendo a Europa, ma, de huevón, o sea... Fue el primero en quejarse y... Y luego, ¿le dimos permiso? Lauren, Lauren es más pasivo-agresiva, entonces... Por ahí, ma, me pasaron un par de varas raras que yo digo, ma, puede ser Lauren. Por allá, fijo, dijeron, ma, qué salvada, nos quitamos de chinito. Pero nada, ma, de no felicidades y vamos a ver qué pasa a partir de esto, ma. Ya saben, vayan a Cervática, prueben los tragos, Llévense un Santa Rosa. Sigan a La Guida, sigan a No Pasa Nada. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Tikitoki. Y los capítulos enteros están en YouTube. Así que nos vemos en el próximo episodio y más. Chao. Chao. Pura Vida. ¡Woohoo! Pura Vida. ¡Gracias!